Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, tenemos problemas, problemas, muchos problemas no nos funciona nada, no nos funciona nada, la ciudad está en colapso, no funciona el alcantarillado no sé por qué, esta gente no tiene luz, tampoco sé por qué, vamos a revisar la luz, vamos a revisar la luz, estamos, tenemos más consumo del que, tenemos más consumo del que podemos producir entonces la solución va a ser poner más, pues la solución va a ser poner más luz, porque claro, si, si, esto es lo que producía luz, no, las plantas estas, esta es la de carbón y la de carbón nos daba cuánto, nos daba 40 y esta nos da 120, la de petróleo, que vale una pasta, por cierto, pero contamina mucho más, contaminación 35 y esta 5, contaminación 135, contaminación 150, o sea, contamina más la de carbón que la de petróleo, en serio y qué más hay por aquí, esto, uy, y esto qué es, central geotécnica, esto, esto, el calor del núcleo de la tierra para proporcionar electricidad a la ciudad, la energía no contamina, hombre, mmm, 65.000, pero es que produce 80, 80 megavatios, esto, cuánto ocupa esto, y esto cómo se coloca, a ver, lo bueno que tiene esto es que es muy delgadito, no, puedo poner muchas, lo que pasa es que 65.000 por 80, bueno, es más, es el 80, vale, y este hemos dicho que da 120, pero esto no contamina, claro, esto, esto no, contaminación 0, eh, podría poner alguna, eh, o sea, podemos empezar a ser un poquito más ecologistas y poner, eh, pero, es que serían 120.000 si me gasto esto, o sea, mucha pasta, pero, desaparecería la mancha esta marrón que hay en todos sitios, eh, estoy dudoso, eh, y qué más hay aquí, esto, esto qué es, central de energía maremotérmica, esto supongo será del mar, pero no tengo mar, y esto es una torre solar que cuesta 90.000, hostia, lo que genera esto, pero vale 2.400 a la semana, wow, y tengo 2.700 a la misma, esto ocupa mucho, es que una distancia, es que una distancia, madre mía, tú, esto, pero claro, esto, a ver, eh, 240 megavatios, vale, por el calor generado por la luz, vale, hace girar las palas de las helices, sí, vale, muy bien, las enormes baterías que hay por dentro del edificio permiten, ah, vale, vale, eso ya lo pienso yo, digo, a ver, si esto es solar, digo, en cuanto se haga de noche me quedo tirado, vale, no sé en qué invertir, eh, estoy un poco así dudoso de en qué invierto, esto, esto vale un 90.000, pero son 240 megavatios, el petróleo son 50, son 120, o sea, o sea, me sale más barato lo del petróleo, la verdad, me sale más barato lo del petróleo que esto, esto que es, estructuras de red y de grandes, pero hasta que pueda poner una central nuclear, pues, nos queda todavía, pero, vamos a poner de carbón, hay de petróleo, estas unas pocas, es que, una por lo menos, no, que una me genera 120, yo creo que con 120 ya tiramos, vale, vamos a activar esto, que, que, si, me va a empezar a llover, aviso por todos lados, pero bueno, venga, va, desaparece el problema de la electricidad, no, venga, desaparece este, bien, y ahora debería desaparecer esto, no, oye, a ver, debería desaparecer esto, porque tenemos electricidad, fastidies, venga, y ahora ya, ya el sistema de alcantarilla funciona, ya todo el mundo puede tirar de la cadena, tranquilamente, bueno, parece que todo el mundo, no, qué le pasa a esta gente con, no podéis tirar de la cadena, o qué, hay, estreñidos, a ver, voy bien, no, voy, aguas, bueno, a ver, bueno, claro, esto está separado, esto está separado, aquí no sale nada, esto solo es lo que produce de estos, pero esto lo habíamos puesto también de los nuevos, no, o sea, aquí contaminan menos, eh, debería traerme esto hacia aquí, bueno, esto, 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 hacia aquí, eh, las tuberías hacia aquí, unirlo con esto, y ahora ya tenemos, eh, pues agua en los dos sitios, ¿sabes?, pilla agua de aquí, mmm, bueno, bueno, igualmente lo podemos poner aquí alguna más, se supone que esto, limpia la contaminación, no sé, bueno, se ve aquí un agua un poco, un poco rara, pero no es el agua, bueno, quiero desaparecer también un poquito, eh, la mancha, y sobre todo aquí, aquello estaba, eh, aquello estaba marrón, que daba pena, ahora ya no está, bueno, está marrón, pero ya no da pena, eh, vale, aquí me han abandonado cosas, que se pueden romper solas, eh, tener yo que ocuparme de las cosas abandonadas, vale, el otro día dejamos preparado lo que es, viene siendo, esto, esto que, que no sé cómo definirlo, yo lo definí como una antena, porque, visto desde arriba, o sea, tú lo ves ahí desde arriba, y parece una antena, de esta parte, de estas, de la televisión, eh, tú ves un, un tejado con una, con una antena de estas, y es, es esto, o sea, esto, esto, esto es una antena, es esto, y es lo que hay, vale, eh, aquí, podríamos sacar una calle, por aquí, ¿no? A ver, ya que, que estamos liados aquí en, nada, destrozando cosas, pues, a ver, claro, esto, me llega hasta aquí, el espacio, o sea, esto hay que aprovecharlo aquí, me falta el hueco ese de ahí, no se lo voy a llenar eso, tendré que llenar esto también, aquí a la izquierda, eh, voy a llenar esto, hasta aquí, te vaya calle, ¿no? Hay que ir a la calle un poco larga, eh, pero, ahora hacemos así, esto lo que pasa es que se va, a ir encogiendo un poquito, a medida que, bueno, aquí ya, no, 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 no llega, no, bueno, pues se va encogiendo la calle, no, hasta aquí, vale, bueno, y esta la podemos quitar, si le quitamos un cruce ahí, y esto, pues lo alargamos hacia arriba, y hacemos lo mismo que hemos hecho ahí, lo mismo que hemos hecho arriba, pues abajo, las callecitas más pequeñas, a medida que nos vamos alejando, y esto va a ser un barrio nuevo, esto va a ser un barrio, aquí pegado a la autopista, bueno, quedaos un poco raro, eh, pero... vale, ya no aparece tan antena, ahora... ahora no sé qué parece, pero ya no, ya parece una antena, ya parece otra cosa, esto queda un poco raro aquí, pero, bueno, que se las apañen, vale, pues la autopista está aquí, aquí está la salida a la nueva zona de la ciudad, esto va a ser una ampliación bestia, eh, pero esto es casi del mismo tamaño que esto, por cierto, cómo va mi... ahora que me he acordado, esto lo tiene aquí, vaciándose esto, y esto no se va, termina de vaciar nunca, tú, no se termina de vaciar, y este tiene que estar, tiene que estar lleno ya casi, ¿no? 2600, madre mía, pues cuando se llene ese, pusimos otro, ¿dónde pusimos otro? pusimos otro, al lado del parque, yo sé que puse otro, aquí, vale, este, bueno, 150, ese, a ese le queda todavía, y ese, cuando lo terminemos de vaciar, lo colocaremos por aquí, o por aquí, aquí, yo creo que aquí es un buen sitio, o bueno, por al... no sé, eh, ahora tengo dudas, si me cargo esta, este sería un buen sitio para poner, porque pasa... o sea, se comunica con muchos sitios, sí, yo creo que esta, esta zona sería muy buena para poner los servicios, en la policía y todo eso, lo que pasa que, claro, aquí le tengo que meter, le tenemos que meter un, una unión, porque, esto está muy lejos, entonces habrá que darle un, a la zona esta, una unión un poquito más cerca, que no tarden tanto en venir y ir, la policía y estas cosas, los bomberos, sobre todo los bomberos. Entonces, esta zona ya, la terminamos el otro día, ¿no? porque aquí ya, le hemos puesto esto, pero aquí no quiere vivir nadie, por lo que parece. no, bueno, han construido casas, no, no, aquí no, 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 no tiene por qué, bueno, van construyendo casas, van construyendo casas, pero nadie quiere vivir ahí, no... podía poner esto también, eh, al menos esta zona de aquí arriba, a ver, hasta aquí, hasta el cruce, y luego esto ya, ahí, vacío. Tenemos once mil personas viviendo ya, eh, o sea, una locura. Bueno, y tenemos esta zona todavía por llenar, que tengo bomberos, tenemos bomberos, ¿dónde están los bomberos? Ahí tenemos uno de bomberos, pero tenemos el pequeño. De policía pusimos el grande, puede ser, que pusimos, éramos... Vale, tenemos este y este, este me lo voy a llevar para aquí, y dejaremos el grande aquí. Aquí no hay policía, pero bueno, tampoco la necesitan, ¿no? Digo yo. Eh, ¿qué más? Los bomberos, si necesito bomberos, unos bomberos más preparados, me irían bien, eh. Ahí, vale, esto, esto ya nada más, ahora el pequeñito, pues me lo haré lo mismo, me los llevaré aquí. O bueno, aquí abajo también les iría bien, unos bomberos, eh. No es por nada, pero está un poco eso, alejado y... Y eso que hay dos, cuando quite uno, seguramente, esto verde baja. Vale, seguimos con nuestra ciudad, tenemos aquí la zona de energía, por cierto, ¿esto cuánto me está generando? 120, bien. ¿Esto qué es? Petróleo almacenado durante 10 semanas, vale, ¿eso es bueno o malo? Y esto tiene carbón durante 15 semanas, vale, bien, bueno. Aquí como van los atascos, esto funciona bien, vale, no veo unos atascos ahí muy... O sea, veo el tráfico bastante bien, esto cada vez que lo veo me da algo, ¿sabes? Ya, ya... No sé, es que sigo sin saber qué voy a hacer aquí. O sea, había pensado poner una de estas y las dos autopistas estas que desembocaran en esto. Como... Como idea no la veo mala. ¿Sabes? O sea, que pasé de esta autopista aquí y... Como idea no la veo mala. Porque por lo menos me quito el... Todo esto de aquí. Y por lo menos, eh, pues aquí, yo qué sé. Aquí cada uno sabe para dónde va. Aquí no se declara uno ni el lío este que... O sea, vale. Sí, este lado... Esto es lo que venía. Este lacito de aquí es lo que venía. Pero esto es lo que hice yo. La monstruosidad esta que hice yo aquí para que pasen de un lado a otro. Y es una locura. A ver, funcionar funciona. Las cosas como son funcionales funcionan porque no hay ningún atasco. Lo mismo pongo el otro y se lea aquí y... Una buena. Pero de momento funciona. Funciona. Tenemos unido la ciudad. Por aquí con los camiones que van hasta la autopista esta. Tenemos... Esto que se une a la ciudad. También a la autopista, pero por otro lado. Esto... Bueno, en verdad son autopistas diferentes, pero... Y... ¿Qué más? Que por cierto, esto lo usa alguien. Porque me costó una pasta, eh. De momento no parece que lo use nadie, ¿no? O sea, esta sí la usan. Y esto... Esto tampoco lo están usando nadie, ¿no? Con lo que me costó hacer el túnel y todo, tú. Bueno, esto lo usan los de la basura. Que no entiendo por qué usan esto los de la basura. ¿No llegan antes por ahí arriba? De dar toda la vuelta. Bueno... No sé. La cosa es que no hay poco demás ahora mismo de basura. Eh... Me faltan... Comercios. A ver, comercios. ¿Dónde podemos poner comercios? Tengo muchos comercios, en verdad, eh. Voy a poner... Voy a empezar a rellenar esto de aquí. Eh... Esto va a ser zona comercial. Necesito aquí electricidad. ¿Cómo traigo yo la electricidad hasta aquí? Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué ha pitado? Ah, que tengo autobuses. Ya, bien. Vale. Esto es una... Estación de autobuses. Yo creo que de momento me voy a esperar un poquito. Quiero poner... Eh... Comercios. Comercios... Que sí, que sí. Que tengo... Si es que tengo cosas. Si es que no los he usado todavía. Vale. El comercio va a ser esto. De momento. Joder. ¿Ya estáis construyendo? Ah, no. Que es un árbol. ¿Ya estáis construyendo? Vale. Zona nueva. Que, por cierto, esto... Ah, vale. Ya decía yo, dios. Y esto es la... Ah, pues si tienen electricidad. Le pasa por aquí en medio. Bien, bien. Que lo quitaré. En cuanto pueda, lo quito. No sé cómo me la apañaré, pero lo quitaré. Vale. Eh... Zona comercial también. No sé si poner estos. Eh... Tengo dudas de si poner esos, eh. Bueno, sí. Voy a poner estos. Pongo esto. Y esto. Y ya está. Y de momento... Zona comercial... Parada. Luego todo esto van a ser casas. Y aquí arriba, pues a lo mejor... Más zona comercial. En un futuro. Pero de momento esto. Vale. Falta agua. Bueno, yo sé que pasaba por aquí el agua. A ver. Vamos a... Aprovechar esto... Al... Al milímetro. Y ya está, ¿no? Bueno, aquí arriba faltaba... Estaba... Estaba... Ahí. Y ahí, porque se van a quejar los de la esquina esa. Vale, pues ya tenéis agua. Yo creo que ya es una ciudad. Ya podemos decir que tenemos una ciudad, ¿no? O sea... Si tú la miras así... Esto sería un barrio. ¿Eh? Barrio 1. Barrio 2. Zona... Esto parte de Cería. Todo lo mismo, ¿no? En teoría. Esto es un barrio en su zona. Polígono industrial. O polígono agrícola. Esto es un polígono industrial, aparte. Y lo importante, pues eso. Cuando llegamos ahí arriba... Que le... Le daremos buena. ¿Puedo ya comprar terra, no? No puedo todavía. Se va que sí. Vale, pues ahora me piden casas. Ya me empiezan a pedir casas. Vamos a... Pues vamos a con... A darle lo que quieren, ¿no? Vale, y aquí haré lo mismo con la luz. Haremos lo mismo cuando tengamos... Yo creo que... Voy a llegar a la mitad. Y ahí. Paramos. Que sí. Pesados con los edificios. Vale, van construyendo. Bien. Aquí también teníamos hueco. Para casas. Podemos poner casas aquí. O aquí, en verdad. A ver. Parques. Parques y eso. ¿Cómo vamos de parques? Está la zona... Bueno. Aquí me haría falta un parque o algo. Pero me tengo que cargar... Casas. Para poner un parque aquí, ¿no? A esta zona. Hay parques pequeñitos, ¿no? Aquí podemos poner uno. Que pilla... Bueno. En verdad. Lo ponemos aquí. Me cargo unas casitas. Por aquí. Me cargo las casitas estas. Pero me pilla la bola esta. Me pilla la parte de la... La de la izquierda. Que se van a poner contentos también. Bueno. Ya que estoy, lo pongo ahí, ¿no? ¿Qué me cargo aquí? Bueno. A ver. Tampoco pasa nada, ¿no? Esto. Va. Ahí. ¿Ves? La... Eso se pone... Triste. Porque no tienen casa. Pero... La mayoría se pone contentos porque tienen un parque al lado. ¿El sistema funciona? Vale. Podemos agüita por aquí. Yo creo que ya hemos terminado... Todo lo que pusimos de casas. ¿Ves? Y ahora tenéis un parque al lado. O sea que... Y se vuelven locos ya. Se... Se está revalorizando toda la zona. ¿Eh? Un parque solo y ya está. Todo el mundo contento. Bueno. Voy a aprovechar y voy a poner parques aquí también. Antes de que... Que... Se me echen encima aquí la gente. Eh... Parque... Parque bueno sería... Una zona buena sería esta. Bueno. O no. Por aquí. Por aquí arriba. Por aquí arriba que pillo más terreno. Lo que pasa es que necesitaría ponerla aquí. Aquí. Aquí es un buen sitio. Verás como... Vamos a empezar a construir ahora como locos. Y aquí voy a... Antes de que... Poner eso. Otro parque por aquí. Y... Otro parque. Por... Aquí. Este se va a poner contento. No sé por qué. Porque le cae lejos. O sea. Si tú te vienes al parque tío. Tienes un problema eh. Con todo lo que... La caminata que hay. Hasta ahí. Y aquí. Debería... Poner otro. Que ese también lo voy a poner. Aquí. ¿Qué pasa? Pues que claro. Los parques no tienen electricidad. Pero bueno. Ya... Ya llegará la electricidad al parque. Si no hay prisa ahora mismo. Eh... Ahora necesito esto. Vale. Necesito quitar. Esto de aquí. Esto de aquí. Porque yo creo que se están pasando ya la electricidad entre unos a otros. ¿No? Bueno. O sea. Se ha debido crear una mancha aquí. Bien. Bueno. Y ahora... Ah no. Esto es comercio. Vale. Pues comercio por aquí. Eh... Debería quitar esta también. Vale. Y ahora pues están todos más contentos. Este. Lo tapamos aquí. O sea. Ese se ha puesto a construir. Ahora tenía más terreno, eh. Vale. Que los parques como no funcionan. Pues no me dan... Nada. ¿No? Un incendio. ¿Están en ello ya? Sí. Están ahí los bomberos. Bien. Eh... Ahora. Debería mover los bomberos. Bomberos pequeñitos. Están aquí. Vale. Pues estos. Estos. Me los llevo. Hemos dicho que me los lleva a traer aquí. Es un buen sitio. Porque. Eh... Están cerca de ahí. El... La entrada está aquí abajo. Y están cerca de esto. Que esto. Esto. El día que salga ardiendo. Esto. No quiero ni saber. El día que salga ardiendo. Esto. ¿Aquí que hay? ¿Hay un semáforo? O sea. Mal sitio. Mal sitio está el semáforo este. ¿Eh? Yo creo que aquí. Más que un semáforo. Iría mejor un stop. Voy a cambiarlo. Vamos a cambiar un poquito esto. O sea. Poner. Quitamos el semáforo. ¿No puedo quitar el semáforo? Vale. Aquí. Vale. Y activamos un stop. En las tres direcciones. ¿Sabes? Y así la gente. Pues no se para. ¿Eh? Así la gente no se para. Porque es que claro. Es que me estáis haciendo un atasco aquí. ¿Eh? Me estáis haciendo aquí un atasco importante. Que los coches no pueden salir de la autopista ya. Entonces. Supongo yo que con esto solucionaremos el problema del atasco. Bueno. Tampoco. Porque aquí. Aquí sigue un semáforo. Pero va bajando. ¿No? Hostia. Es que salen demasiado coches aquí. Aquí salen demasiado coches. Hostia. Hostia. Oye. Que pasa. Que aquí. Esto no se estaba quemando hasta que. Conectado lo de los bomberos. Tú. Vaya liada. Vaya liada. Tú. Que se quema todo. Que se quema la madera. Pues menos mal que vienen por este lado. Los bomberos. A ver. Podría hacer también un cambio. Lo que pasa que. Es que. Claro esto. Es que si quito esto. Yo que. Yo puse esto. Para que entraran aquí más fácil. Pero estoy viendo. Que me estáis haciendo un atasco. Bestial. Hostia. Están los bomberos ahí parados. Que están los bomberos ahí parados. Madre mía tú. No llegan. No llegan ni de coña. O sea. Han vendido todos los bomberos de la ciudad. O sea. Yo creo que han vendido los bomberos de todos lados. Estos no. Hostia. Que no tienen luz. Los bomberos. Claro. Si no tienen luz. No. Como van a venir a ayudar. El. Electricidad. 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 No. Esto. Los palos. Tú. Ahí. Aquí. Y. Como se pone todo. Ah. Vale. Aquí. Necesita esto. Electricidad. Bueno. Espérate. Esto. Te ha puesto todo. Aquí. Para que. No. Tienen ahí. Casas. De arriba. A ver. A ver. Si construyen. De momento. Lo voy a dejar. Porque veo que los bomberos están. Han. Han. Han solucionado el problema. Que buenos bomberos tenemos eh. Me está preocupando de esto eh. Me está preocupando de esto eh. Porque le veo aquí un atasco importante. Que no sé cómo voy a solucionar esto. Esto. Que por mucho que le he quitado ahí. El. Semáforo. Claro. Veo. Que es que todo el mundo viene para este lado. Y no usan. Es que claro. Ahora ya no usan esta. Que claro. Es que cómo van a usar esto. Si esto es una locura. Para venir aquí. El que. Use esto. Lo que sí puedo hacer. Vale. Se me acaba de ocurrir una cosa. Eh. Un poco. Loca. Pero. Es. Poner otra. De estas. A ver. Esto. Era esta ¿no? Vale. Es. Esto. Lo ponemos. A ver. Si puedo hacer una curva aquí. Lo suficientemente. Ahí. Vale. He cortado la luz. A donde va la. Ostia. No. Espera. 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 Eh. Vale. Y mi idea es eh. Separar esto. En entrada y salida. Yo creo es una buena idea. Osea. Por aquí entran. Solo. Solo es entrada. Hacia aquí. Una dirección. Y. El que quiera salir. Sale por aquí. A la autopista. Entonces voy a. A ver. Claro. Esto sería. Ponerle. Eh. Esta por aquí. No claro. de este trozo de un de un carril de un carril solo vale ahí o sea esto de una dirección ahora pillamos esto y este sería salida solo entonces esto es este por aquí y otro que saliera hacia el otro lado hacia la otra autopista y la cosa es que claro lo tengo que pasar bajo tierra y esto se me da fatal pasar cosas bajo tierra vale entonces esto por este lado ahora de un momento esto bueno no salen por este hacia aquí y salen hacia allí y ahora pues sería entrar lo mismo ahora sí igual tengo que pausar esto espérate porque claro tengo que cortar esto ahora cuando se vayan estos esto por abajo donde da este va aquí entonces este claro esto viene aquí ahora ¿no? sí míralos ahí están dejad de venir hombre que os corto la carretera ya no tiene salida están desapareciendo los camiones de basura están desapareciendo los camiones de basura vale entonces este trozo que ya no lo quiero aquí y este sería el que viene para arriba vale pues esto entonces sería cortar cortar no cortar no está todo bien este lo que pasa que lo puedo empezar aquí y traérmelo hacia aquí ¿no? un poquito más a ver vale a ver que me lío entonces este trozo cortamos esto y aquí ya no tiene salida aquí solo hay una entrada a ver si así esto es que cada vez hay más coches aquí tú cada vez hay más coches aquí ¿eh? no es por nada pero oh es la que hay montada a ver ¿podréis dejar de venir? es que todos los camiones de madera vienen para acá vale ahora quitamos esto estoy liando estoy liando una estoy liando una que no veas este si lo quito me cargo aquí el camión este seguro y este cargo y estos están pues mientras estos están yo voy a pillar esto vamos a cambiar el sentido a este no ahí no sé por qué se ha visto al revés ahí vale seis carriles seis carriles hacia arriba ¿no? ahora ya no debe haber atascos esto me ha quedado feo no lo siguiente eso me ha quedado feísimo la verdad y este este claro esto espérate porque esto de aquí no vienen coches ya ahora solo vienen pues ahora ya no vienen por aquí no sé por qué bueno ya empezarán a venir supongo en algún momento vale este si funciona ¿no? vale bien hola madre mira la ola de camiones que hay ahí a ver quién llega primero ¿no? vale pues esto parece que hemos solucionado un problema del atasco gordo este que teníamos aquí yo creo que sí no sé si lo hemos solucionado pero de momento lo que pasa es que todos los camiones quieren ir al mismo sitio todos quieren ir hacia aquí estos van a la ciudad vale hola aquí hay atasco vale ahora ahora el problema es que quieren venir todos por este lado o sea por aquí ahora quieren salir por ahí si es que al final quito esto al final quito esto y que entren todos por aquí ¿sabes? y que que se busquen la vida porque es que normal esto me están volviendo loco me están volviendo locos a ver que podría hacer otra cosa también podría hacer podría dejar solo esa entrada a la autopista que es bastante larga que no sé no lo tengo muy claro ¿eh? pero dejar esa autopista porque esto es una locura aquí ya está atascada otra vez y eso que son seis carriles es que me ha atascado otra vez porque es que todo el mundo quiere venir hacia aquí vale pues voy a a ver paramos esto voy a cambiar todo el sistema de la autopista todo el invento este me lo voy a cargar fuera por aquí ya no por aquí ya no se me quedó me parecía buena idea pero es que veo que no que no es buena idea porque me me causan atascos entonces que usen este de aquí que usen esto que por cierto esto me lo voy a cargar también todo voy a cambiar la autopista por el voy a cambiar esto por la otra a ver si luego no me arrepiento vale vale intersecciones ponemos esto a ver esto esto a ver como lo ponemos porque esto ocupa un montón de espacio ocupa un montón de espacio y no tengo tanto espacio a ver bueno lo movemos un poquito más la autopista no pasa nada esto ahí por arriba a ver yo creo que así es un buen sitio un poquito más de lado un poquito ahí más a ver si mover la autopista la vamos a tener que moverlo entonces me da un poco igual aquí hago una curva si para arriba o sea me da lo mismo ponerlo ahí vale entonces ahora ahora hay que mover todo toda la autopista otra vez con lo bonita que me había quedado con lo bonita que me había quedado la autopista pues nada vale carril este por aquí por aquí autopista número uno terminada a ver esto como un poquito le damos un poquito de curva aquí y ahí vale otra autopista enganchada ahora me falta esta un poquito de curva a ver si esto funciona porque lo mismo he intentado tantas cosas he intentado tantas cosas y no sale bien ninguna y mi idea era unir esta autopista aquí básicamente mi idea era esta me traigo la autopista aquí uno esto aquí y de aquí que saliera hacia aquí y aquí pues como se transforma esto en avenida pues que reduzca la velocidad ya está a ver cómo funciona ahora vale y la idea también sería ahora ponemos esto como estaba ponemos esto como estaba y me traigo esto hacia aquí esto esto igual me lo puedo pasar por un puente esto ya es un puente es que sería pasar un puente por encima de un puente pero bueno yo imagino que se puede estoy pasando un puente por encima de un puente cuidado no el puente hay una bajada hay una bajada no puedo no entiendo por qué no me deja poner puente ahí puente ahí y ahora bajada ahí vale entonces seguir por aquí aquí hasta aquí y ya me he venido arriba y no sé qué estoy haciendo ahora mismo te hace una un poco locura aquí no sé que estaba uniendo yo estas cosas aquí a ver si pongo una rotonda ahí porque claro si pongo una rotonda aquí igual esto la unión es mejor no más bonita va a quedar por lo menos pongo una rotonda de estas gigantes quitamos los palitos me vuelo en pasta no hagáis estas cosas en casa vale entonces la autopista la autopista ahí se sale por la autopista por aquí esta se llega por aquí y se conecta ahí y ahora vienen las dos avenidas estas y la avenida esta se conecta por aquí y esta avenida se conecta por aquí y ahora pillamos la rotonda esta la transformamos en con esto no se no me deja porque igual lo tenía que haber hecho antes pues antes me dejó o era esta ah vale era esta vale pues esto esto debería funcionar mejor que antes ahora poco locura pero poco locura incluso puedo hacer que los camiones entren por aquí por aquí una dirección solo no una dirección solo no bueno si una dirección solo porque bajan aquí dan la vuelta aquí y luego salen por aquí y salen aquí no sé a ver puedo probar voy a probar así tal cual voy a ver como queda esto porque ahora deberían aquí debería haber un montón de camiones ahora estos no tienen semáforos ni nada ¿no? ¿qué es un semáforo? ¿qué es? ¿por qué hay semáforos aquí? nos quita los semáforos de la rodona tú estoy intentando trabajar esto para que me ¿sabes? para que no me pongan aquí atascos y encima me ponen vale por cierto me he dejado cosas aquí abajo vale bueno al menos hemos mejorado esto que estaba hecho una mierda todo estaba el puente este me ha quedado un poco no sé igual aquí mucha pendiente pero ya si me pongo a intentar toquetearlo ah que me lo cargo verás tú como me lo cargo verás tú como me lo cargo pero ahora queda más curioso porque queda más igual ¿no? que estaba antes o sea si ves ahora queda más es que antes quedaba muy raro a ver a ver a ver que hacen los camiones va vamos a ver que hacen ¿qué ha sonado? vale esta medida se va a llevar a bueno ahora van por todos lados ¿no? bueno los que venían por aquí ya vienen por aquí vale este esto esto va a tardar en desatascarse un poquito esto tenía un semáforo se lo voy vamos a volver a activar ah que está el semáforo activado si yo lo quité el semáforo este ¿no? yo puse quité el semáforo y puse un esto porque ya se ha cambiado no entiendo bueno pues ya claro y esta espérate esta avenida es de esto es de un solo esto lo hemos cambiado ¿no? el van de dos los sentidos sí que podría unir este con esto también no sería mala idea unir esto con esto total son avenidas uniguales espérate esto así quito el atasco este lo quito de aquí madre mía el atasco vaya atasco tenemos aquí montado vaya atasco tenemos montado tú el problema es lo que me preocupa es el atasco aquí pero veo que de momento no hay mucho atasco pero yo estoy empezando a pensar que la idea de esta calle de entrada y la otra de salida no es mala idea no es mala idea porque evitaré evitaré esto por ejemplo que vienen hacia aquí que vengan pues que vengan hacia aquí vale el problema le veo que el que quiera ir a la ciudad bueno el que quiera ir a la ciudad se puede meter por aquí pero claro una vez que están por aquí ya no pueden ir a la ciudad vale pero si de aquí quien va a querer ir a la ciudad ¿no? podría haber hecho aquí un cruce como este así en plan se cruzan las dos las dos calles lo que pasa es que el puente bueno a ver la puedo montar todavía a ver espérate quitamos el puente este esta calle nos la traemos un poquito hacia arriba hacia aquí hacemos el cruce aquí y unimos esto con esto y ya está no pasa nada aquí hay un cruce que como esta calle que si no lo está usando nadie todo no lo usa nadie pues solucionado si el que quiera dar la vuelta por aquí y meterse a la ciudad pues tiene esta opción como va el atasco bueno el atasco de aquí ha desaparecido hay atasco en las calles estas porque por la rotonda hay atasco por la rotonda oye pero y por qué la gente no usa esto de aquí abajo vale a los de la basura le va súper bien esa calle estoy y voy a cambiar esto los voy a cambiar los voy a cambiar de dirección los voy a poner de una sola a ver esto no ahí lo que pasa es que los que están aquí dentro ya se van a acordar de mí pero bueno vale la única forma de entrar aquí va a ser por arriba la he liado aquí ahora vale la única zona de doble sentido que vamos a dejar son estas esta y la otra no ahí a ver cómo funciona esto esto no me cuesta dinero cambiar esto ¿no? no vale vale la idea es entonces entran por aquí dan la vuelta en la rotonda vienen hacia arriba aquí tienen la opción de cambiar de sentido o venir a la ciudad o entran aquí y todos usan la misma dirección como tienen seis carriles pues que se las apaña a ver a ver vale madre mira todo el mundo dando la vuelta ahí todo el mundo dando la vuelta ahora mira son espabilados eh vienen usan esta vale bien me parece bien que vengan hasta aquí ¿y esto qué es? espera espera me parece que la he liado que hay que hay un corte hostia vale le he liado aquí que liada no no estaba bien vale ahora sí hostia claro quién va a venir entonces ahí si no podían pasar daban la vuelta vaya liada que he hecho ahí voy a mirar revisar bien que esté todo igual están dando la vuelta ahí y los vale los caminos de basura se van a la ciudad bien aquí empiezan otra vez a entrar camiones vale bien van todos en la misma dirección en la rotonda algunos eligen no sé bueno aquí hay jaleo claro porque los semáforos pero bueno y aquí usan este para venir aquí y este cuando esto lo tengamos lleno de calles también pues serán los que usen para aquí este cruce vale y esto por qué dan tantas vueltas si no podéis ir hacia la derecha no no entiendo cuántas vueltas dan vienen camiones por qué vienen camiones desde la ciudad que ha visto que me he olvidado de la ciudad completamente y se se me están muriendo aquí de sed la gente de dónde vienen los camiones están usando esta autopista para salir aquí y llegar hasta ahí serio bueno al menos esos no sé a dónde van no sé no tengo muy claro de dónde han salido estos camiones vale pero veo veo que está la cosa más más fluida que antes antes por lo menos a ver se paran en la rotonda pero ya no es tanto como antes claro lo pasa en muchos el semáforo pero aquí vienen más tranquilitos aquí salen las autopistas bien esto esto ha mejorado mucho la verdad en comparación con antes pues ahora ya la salida mucho mejor que antes la entrada tenemos que retocar algo y no sé el qué pero a ver hay que retocar cosas aquí voy a poner stops voy a quitar los semáforos voy a poner stops porque total esto son calles de único sentido o sea no hay salida aquí que les podría poner la unión aquí pero entonces esto sería más caos todavía sería más caos me volvería yo loco porque habría atasco aquí ahora con el stop no deberían pararse tanto que lo que es a ver otra idea sería llevar esto hasta aquí abajo pero con sentido único o sea si entran aquí solo pueden salir por abajo pero claro igual bueno podemos intentarlo a ver cómo queda unimos esto lo malo que aquí va a haber semáforos ahora pero bueno ahora mismo ya no tenéis que salir por arriba ya no veáis toda la vuelta sentido sentido único yo creo es una buena forma de desatascar eso o no ya lo veremos más adelante pero ahora por lo menos entran todos los camiones al mismo sitio qué pasa son las buenas las empresas buenas los demás no tienen camiones vale aquí voy a hacer lo mismo no voy a quitar los semáforos los cambiaremos por stops tiene un semáforo que no no lo veo porque no te veo quita el medio y el único semáforo que voy a dejar va a ser este de aquí de esta intersección vale y como son seis carriles pues podéis ¿sabes? tenéis seis carriles ahí para llenar no tenéis que ir todos ahí a lo loco vale la rotonda la veo más más fluida y estos también aquí hay un semáforo todavía porque hay un semáforo ahí yo no entiendo nada de verdad este semáforo aquí pues está ahí no entiendo lo del semáforo ese claro así había un atasco así estaba el atasco que había aquí para cuando se pone en verde esto está petado ya vale pues vale tengo problemas de que electricidad no de aguas residuales bueno me ocuparé el siguiente día lo voy a dejar por aquí que llevamos un montón madre mía se nos ha ido un poco se nos ha ido un poco siguiente día sigo seguiremos ampliando esto hemos mejorado esto esto ya ahora más bonito más bonito la rotonda esta queda un poco rara pero bueno que más a ver si el siguiente día mover esto supongo yo que ya está terminado lo pondremos en la zona esta que más seguirmos moviendo cosas arreglaré lo de las tuberías porque parece que la gente no pueden tirar de la cadena y no sé pondremos aquí supongo que pondría aquí más cosas más desagües de estos y ampliaremos esto más que la gente me está primero casas liado aquí con esto que me he olvidado de la gente y esto va ampliándose hemos ampliado ya un poquito más tenemos 14.000 personas eso es una bestialidad ya o sea vamos a cuando me quiera dar cuenta ya estamos en 50 o bueno 1700 puedo incinerar ya gente dentro poco dentro poco ya 17.000 ya podemos incinerar gente ya nos quitamos un problema de encima y pues lo dicho lo dejamos por aquí ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas a que el canal siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós